Se fue a clarear el alba, por el camino bañada en llanto. Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir. Así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. Tan cobarde, por no decirle que la quería.